Una vez más, tenés lo que ganar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que es algo emocionante y uno está con los nervios de punta. La mañana del 4 de diciembre fue totalmente distinta en la ciudad de Santiago. Los chilenos dejaron por ese día de hablar sobre las próximas elecciones presidenciales para ocuparse totalmente del fútbol, de la Universidad de Chile y de su inminente Vuelta Olímpica. El plantel se concentró en el Hotel Regal Pacific, que se ubica en el exclusivo barrio de Las Condes. Allí tuvimos nuestro primer contacto con Flavio Maestri, quien se mostró ansioso por estar ya en el campo de juego. Estamos a más o menos 5 horas del inicio del partido. Y bueno, lo que ha sido motivo de nuestra visita, acompañar a Flavio Maestri con la posibilidad de una Vuelta Olímpica más. Flavio, qué gusto estar nuevamente contigo. Un gusto estar contigo y contento, ¿no?, de estar a punto de hacer algo grande acá, importante en Chile. Y bueno, contento que estén ustedes por acá también. Bueno, y si no hay goles, Maestri, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras. Ya. Lo que tú quieras, lo que sí, si hago el gole, me vas a tener que pagar un poste de bicho en cualquier sitio con un amigo. Perfecto. Entonces, si hay gol, queda claro que vamos a tener que invitarte a comer. ¿Tú lo que vas a aportar conmigo? Bueno, no tanto por mí, sino lo vas a hacer por el flaco Perleche. ¿Quieres aportar con cualquier cosa? ¿Quieres tu camiseta? Bueno, ahí se la voy a la camiseta ahora. Se la voy a entrar en la camiseta Perleche, si no hago gol. Pero si no hago gol, me tienes que llevar a un mejor sitio de comida, para comer un sevillano ahí, con todo. ¡Salud, yo soy! ¡Salud, yo soy! ¡Vamos, grande, yo soy! ¡Un saludo! El equipo llegó al estadio faltando hora y media para el inicio del encuentro. El equipo llegó al estadio faltando hora y media para el enero. ¡No, bueno, yo soy! ¡Vamos, grande, yo soy! ¡Gracias! Mientras tanto, las tribunas del Estadio Nacional de Santiago lucían un lleno esplendoroso. La gente no dejaba de cantar y alentar a la Universidad de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 acá y yo creo que lo que estoy viviendo acá en Chile, no lo pensaba vivir y mira la gran hinchada de la U, yo creo que es algo impresionante. Se quiere mucho, siento el cariño de la gente y este año la verdad que ha sido un gran año y lo demostramos con el título. Yo creo que ahora terminamos lo que habíamos empezado en el año y en la U yo creo que es un gran año, un buen campeonato, lo demostró durante todo el año, ha sido el mejor equipo de Chile y bueno, ya hoy día ha sido la combinación de todo eso, no, así que estamos contentos por haber llegado a esta instancia hoy día, no, de haber empatado con un punto no bastaba para ser campeón y da de la alegría a toda la gente en la U, no he dado cuenta de lo que es la U acá y es algo muy grande, impresionante y entonces uno se siente contento de dar de la alegría a toda la gente en la U. ¡Suscríbete al canal! 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 a un eterno enamorado de las causas azules. Un poco más tranquilo, pero las felicitaciones reiteradas por este título poco tiempo en Chile, ya un título, es algo bueno para ti, para el fútbol peruano. Sí, contento por esto y contento por este, llegar a la Universidad de Chile y hacerme un título, ¿no? Yo creo que eso te da más ganas de seguir trabajando más tranquilo y que te puedan salir mejor las cosas, ¿no? El sueño es campeonar en la Liga, ¿no? Sí, ahora viene el campeonato y lo más importante yo creo que es el campeonato. Ojalá que pueda salir campeón y eso sería, redundar ya mi campaña aquí en Chile, ¿no? Si bien la Copa Chile le dejó el sabor del triunfo y el reto de ganar el Campeonato Chileno del 98, la campaña de la U estuvo llena de drama por luchar hasta el último el título con Colo Colo. Sonrisas por los buenos partidos que hicieron y lágrimas por perder la clasificación a la Copa Libertadores de Renta. En el recuerdo del 98 Maestri sólo guardará en sus retinas la Copa Chile y los pocos goles que anotó en un equipo que en la recta final del campeonato estuvo abonado a tristes empates que no generaron dudas sino de sazón entre los simpatizantes. La suerte y sobre todo el rendimiento de Flavio en la actual temporada próxima a finalizar es otra. Ya no compite junto al equipo en la carrera de errores del año pasado. Para nuestra basta un ejemplo. La histórica campaña de 33 partidos invictos se le ganó a los grandes incluido Colo Colo y Universidad Católica. Maestri esta temporada abrió el mapa de los sueños con el grito de campeón y de la vuelta a la Libertadores. El aporte del peruano en la liguilla ha sido más que valioso apareció en los momentos más importantes y cuando el equipo lo necesitaba. La defensa de los objetivos para controlar los intentos que hay una disposición diferente se quiere ganar el partido. ¡El lanzamiento llegó! ¡Casañida! ¡Gol! ¡Flauio Maestri para la Universidad de Chile se va a la cuenta. ¡Casañida! ¡Casañida! ¡Flauio Maestri ¡Marca y la experiencia de la naturaleza ¡Universidad de Chile! ¡Vamos! 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 La Universidad de Chile siempre se identificó con el pensamiento del tronco, de ganar con la suya y con más autoridad que el cimiento. Los ojos de la hinchada azul siempre están con su huevo, con Pailón, sí como lo escuchan, así lo llaman sus compañeros a este delantero, que se ganó el respeto, o mejor dicho los galones, en el campo de juego con su cole de oficina. Flavio Maestro, que ahora vale dos millones y medio de dólares por primera vez, sabe lo que es dar una vuelta olímpica en el estudio, en un duro campeonato chileno que nos lo va a devolver más hecho como delantero a la selección. ¡Gracias!